¿Qué tal? ¿Cómo están? El presente video es para informarles que finalmente en el Senado presentaremos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes recordarán, al finalizar el periodo ordinario en diciembre del año pasado, se dio uno de los más importantes retrocesos en nuestro país que fue aprobar esta Ley de Seguridad Interior. A pesar de todos los esfuerzos de organizaciones y de organismos internacionales, nacionales, especialistas, académicos y voces muy diversas que se manifestaron en contra de este tipo de ley que, de otras cosas, busca militarizar la vida pública de nuestro país, esta ley se aprobó por parte del Congreso de la Unión, siendo mayoritada por el PRI y sus aliados. Por eso, es muy importante ahora que la Corte entre en acción y, sobre todo, que aquellos legisladores y voces que nos sumamos en contra de la Ley de Seguridad Interior podamos meter los mecanismos legales que corresponden. En el caso del Congreso de la Unión, ambas Cámaras están facultadas para presentar acciones de inconstitucionalidad, firmadas por un tercio de los legisladores que integran dicha Cámara. En el Senado, 43 legisladores nos hemos puesto de acuerdo para presentar esta acción de inconstitucionalidad que estará siendo presentada el día de mañana, viernes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las 10 de la mañana. Con esta acción de inconstitucionalidad estamos buscando, y es muy importante recalcar en ello, estamos buscando que se invalide la totalidad de la Ley de Seguridad Interior. Nos parece muy importante mandar un mensaje claro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la revisión que tienen que hacer no nos interesa que simple y sencillamente se revisen si algunos de esos artículos son anticonstitucionales, sino que se revise de entrada si la ley está contra la Constitución. Nos parece que hay argumentos suficientes y de fondo para decir que la Ley de Seguridad Interior atenta en su totalidad contra la Constitución y en ese sentido estaremos muy de cerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscando que se invalide dicha ley. Quitar uno u otro artículo, invalidar uno u otro artículo de esa ley no es suficiente. Esa ley tiene que ser derogada. Y por eso es que los legisladores nos hemos puesto de acuerdo para presentar este mecanismo y estoy muy segura que muchas organizaciones y voces estarán presentando vía amicus curi diferentes mecanismos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como amparos de diferentes ciudadanos. Así pues, esperamos que muy pronto la Corte entre a una discusión a fondo, un debate serio sobre estos temas y que la Corte sea, como también lo manifiesta nuestra Constitución, ese otro poder de la Unión que haga el equilibrio en un tema tan sensible, tan importante para nuestro país hoy en día.